¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Y Alfredo Reynaga, alcalde de Independencia, lugar, alcalde, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué ha sufrido este fin de semana este atentado? Me gustaría empezar con usted, alcalde de Independencia, para que nos cuente esta situación. Detonaron, lanzaron una granada en el centro comercial Multicenter en Independencia. ¿Y cuál es el saldo? ¿Qué es la última información que usted nos puede dar? Bueno, esta es una muestra, una vez más, del proceso de extorsión continua que hay en nuestro distrito. Esto no es de ahora, viene hace mucho tiempo, y creo que ha sido uno de los motivos por los que Independencia fue considerado dentro del decreto de emergencia junto con otros 13 distritos. Esta situación es un tema permanente en nuestro distrito de Independencia, y creo que en todo Lima Norte. Y esperamos, este decreto de emergencia lo esperamos con muchas ansias, con mucho optimismo. ¿Qué esperábamos ustedes? Esperábamos mayor presencia policial, esperábamos mayor presencia de las Fuerzas Armadas, pero que estas realicen un patrullaje permanente en el distrito, y básicamente en las zonas más calientes de nuestro distrito. Lamentablemente, esto no ha pasado. El estado de emergencia en Independencia es un saludo a la bandera, no está funcionando, y creo que a partir de esa situación, nos hemos visto en la necesidad, por ejemplo, de Independencia, de una iniciativa. La ordenanza de las motos. Antes de ir con la ordenanza de las motos, vamos primero con el alcalde de RIMAC. En el caso de Independencia, es un saludo a la bandera, mire lo que ha pasado estos días en un centro comercial, con tanta gente adentro. ¿Qué ha pasado en el RIMAC? Jimmy, una semana antes también, igual, fuimos también un local, había una reunión familiar, un atentado a través de una granada, y tiraron balas. Yo creo que la inseguridad, de la forma como estaba, vasallando nuestro capital y sectores de nuestro país, no es todo el país, ya tiene que ser tomado de otra forma la intención de lo que sea enfrentar. Conversaba con el Ministro del Interior, y le hacía un poco de lectura, porque creo que nosotros, los alcaldes, debemos ser escuchados. Nosotros convivimos con la población. Y por lo menos, en el caso del RIMAC, las acciones de la Presidencia de las Fuerzas Armadas se están teniendo sus resultados. Por ejemplo, por el sector del RIMAC, se traslada cerca del 60% de la población de Lima. Los que van al Tule, a San Juan de Lubrigancho, los que van por la UNI, se van desde Independencia a Tancón, los que se van para Lima Sur, a través de lo que es evitamiento, los que van a Bancai, a toda la Lima moderna, o TAC. Hablando con el Ministro del Interior, le dije, Ministro, ponga presencia militar en las fronteras de lo que es el límite del RIMAC. Y efectivamente, tú vas a RIMAC y ves la presencia militar. Lo que se busca es la percepción. Yo creo que nosotros tenemos que generar percepción de tranquilidad, que el poblador vea que hay elementos de las Fuerzas Armadas. Por lo menos, cuando traslada por las avenidas principales, genera percepción. Y por esa percepción, ¿cree usted que sí está funcionando el estado de emergencia en el RIMAC? En el RIMAC no es que esté de lo mejor, porque igual estamos bien golpeados. Los alcaldes somos amenazados constantemente. Yo te mostraré mi celular, interdiario me llama, me amenaza, creen que uno deje de trabajar, lo cual nosotros, como alcalde, lo que menos podemos demostrar es temor. Muy por el contrario, tenemos que transmitir tranquilidad. Mira, permíteme, Jimmy, nosotros en la casa, si fuéramos unos padres temerosos, ¿qué esperamos nuestros hijos? Nosotros de una forma hemos sido elegidos por nuestra población y tenemos que transmitir tranquilidad. Y por eso reitero, aquí el Congreso de la República y el Ejecutivo tienen que escuchar a los alcaldes porque nosotros convivimos con la población. Correcto. Percepción. ¿No hay esa percepción en independencia? Ha escuchado al alcalde que ha saludado, digamos, de alguna manera el estado de emergencia. Usted dijo hace unos minutos que no, que era un saludo a la bandera. Yo me alegro que en el RIMAC esté funcionando el estado de emergencia. En independencia no, lo digo así totalmente claro. Y es por eso que nosotros nos hemos visto en la necesidad de tomar iniciativas que puedan coadyuvar a que la lucha contra la criminalidad pueda funcionar. En independencia diario tenemos extorsión, sicariato, raqueteo, y vimos como una característica, una variable constante que era la presencia de las motos lineales con dos ocupantes, con dos raqueteros, con dos delincuentes, ¿no? Correcto, va a hablar de eso directamente. A ver, usted ha sacado el día 16 de octubre una ordenanza que prohíbe la circulación de motos lineales con dos ocupantes. ¿Usted cree que eso va a ayudar a mejorar la seguridad ciudadana? Estamos seguros que eso no va a acabar con la delincuencia. Pero creo que cuando hay una lucha sin cuartel contra la criminalidad y vemos que un estado de emergencia que tenía que haber mostrado una estrategia y un liderazgo, no lo hay, por lo menos yo no lo he visto, no veo ni una estrategia, no veo... ¿No se reúne con el ministro Antibañez como si él tiene... Yo en una oportunidad antes del estado de emergencia me reuní y se lo dije al ministro de manera personal. Luego le he mandado cartas, le he mandado cartas a la presidenta indicando por lo menos que nos muestren cuál es la estrategia y quién está liderando este proceso. No ha habido una respuesta contundente en ese sentido. Correcto. Ha tenido independencia, que ha sacado ordenanzas. Ustedes... Imi. A ver. Agosto 20-23. Llevamos al acuerdo de consejo, llevé al Congreso la iniciativa para que los bienes públicos sean protegidos por las Fuerzas Armadas. Archivado. Llevé la iniciativa... Archivado por... Archivado. ¿El Congreso? El Congreso. Archivado. Llevé la iniciativa en agosto del 20-24. ¿Te acuerdas los chalecos con código QR? Claro. Archivado. Hablando de las motos lineales, en septiembre de este año presente, fui con respeto a Alfredo, el primer alcalde que en muchos medios salió a indicar que la moto lineal debe ser solamente de conducción de una sola persona. Y señalé bien claro que para que trabaje de la mano con la emergencia o por un periodo de seis meses. Yo saludo porque de ahí van a venir otros colegas alcaldes y es muy buena. Y te digo por qué es muy buena. Porque es temporal, es permanente. Va a ayudar. Ahí viene la importancia. Dos proyectos de ley elevados al Congreso para ayudar a reducir los índices delictivos. Igual, todos los alcaldes hemos hecho esto. Y en el RIMAC tampoco... Hemos hecho el acuerdo de consejo, pero queda ahí porque va a ser archivado en la medida que el Congreso no toma la decisión. Ahora el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transporte, está tomando la decisión. Están evaluando. Evaluando a través del decreto supremo. Para ser a nivel nacional. Y va a ser de gran ayuda. Yo sé que hay... Pero hay muchas, hay muchas, claro. Por ejemplo, la Asociación de Automotriz del Perú, la Asociación de Moteros del Perú están en contra. Y estamos en guerra. Si en los 80 se hubiera tomado las sesiones preventivas... Pero el alcalde ya esté... No, 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 no. El alcalde es una medida populista la que usted ha hecho. A ver... Mira, yo creo que usted... Yo prefiero que alguien me diga populista. Si es que ser populista es tener iniciativas para poder luchar contra la criminalidad de manera frontal. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Yo me alegro que hayan más alcaldes de Lima Norte que se hayan sumado también a esto. Y esto ha sido una decisión de todos nosotros. Y ahora veo con mucha alegría que dentro de la primera vicepresidencia del Congreso de la República se hayan comprometido también en presentar un proyecto de ley. Ya tenemos al Legislativo y el Ejecutivo también. Hemos escuchado al Premier el día de ayer que ellos también van a hacer lo mismo. Entonces creo que estamos en lo correcto. Claro, pero no cree usted que van... A ver, buscad otras maneras. Ya, no vamos dos. Voy solo. Posiblemente. Cometo el delito. El delincuente siempre va a buscar las formas y nosotros tenemos que estar detrás de ellos cerrándoles el paso. Y la libertad, como habla la asociación automotriz, la libertad de poder movilizarse. Existe un derecho al libre tránsito y existe un derecho a la vida también. Yo voy a respetar o voy a priorizar el derecho a la vida. El derecho a la transitabilidad lo puedo yo restituir en cualquier momento. Pero si alguien se muere, ya no puedo. Estamos en dos cosas totalmente diferentes y tenemos que tomar partido por alguna de ellas. ¿Usted desde cuándo está funcionando esa norma en su distrito? Nosotros... ¿Desde cuándo? Mira, nosotros los primeros días de octubre en otros medios de comunicación llevé la iniciativa de las motos lineales. Como ya sé cuál va a ser el destino que va a ser archivado, entonces lo llevé al Congreso para que sea el Congreso de Modus, para que sea la iniciativa. ¿Pero por qué usted lo lleva al Congreso? Él ha sacado, el alcalde de Independencia ha sacado la norma y la ordenanza permite que en su distrito ya... No se puede, nosotros no podemos prohibir, no tenemos marco jurídico. Entonces esta ordenanza no... Nosotros lo que estamos haciendo... A ver, ¿la ordenanza qué? ¿La independencia ha aprobado no sirve de nada? Con respeto, no se puede poner en práctica. Con respeto, ¿y por qué Jimmy? Porque nosotros no es el marco jurídico. ¿Qué es lo que estamos promoviendo los alcaldes? Todos elevando al Congreso para que sea el Congreso, tal como dicen con los chalecos, con código QR. Yo no puedo obligar, ¿esta ordenanza no sirve de nada de lo que está diciendo el alcalde? Bueno, nosotros nos hemos enmarcado en las normas legales. El estado de emergencia nos permite accionar de esta manera. Y hemos hecho las consultas nosotros a personajes jurídicos que nos han dicho que sí se puede. Y han salido, a pesar que ha salido un ex del Tribunal Constitucional a decir que no, pero han salido... ¿Cómo se materializa? ¿Cómo están haciendo ustedes? Ya lo hemos comenzado a materializar conjuntamente con la policía. Hemos tenido operativos con la DIROBE, con migraciones, con la policía de las comisarías de independencia. Y ya hemos tenido resultados. Hemos logrado que durante el tiempo desde que se aprobó la ordenanza, no hayan habido hasta el día de ayer situaciones de extorsión como ha sucedido el día de ayer. Pero perdón, a ver, lo que pasó en Independencia, en Multicentro, ha significado que quienes lanzaron la granada, caminaron por todo el centro comercial en estado de emergencia y subieron una moto. Dos personas en un distrito donde usted tiene una ordenanza que prohíbe esto. Da razón lo que está diciendo el alcalde de Alriman. Exactamente. Que su ordenanza no es respetada. Ha sido un atentado en la madrugada, cuando no hay presencia policial. No hay presencia policial en un centro comercial que debería haber. Pero a ver, en un centro de emergencia no debería haber un centro, no debería haber seguridad. Debería haber presencia policial en distintos lugares. Hay una situación de carencia de personas. Pero en ese lugar hay discotecas, venta de comidas, gimnasios, establecimientos. Eso quiere decir gran afluencia de público, de ciudadanos. Había presencia del municipio. Teníamos nosotros a nuestros fiscalizadores, una fiscalizadora. ¿Y la policía? No, no estaba la policía. Por eso se habla de que no funciona. No funciona porque nosotros pensamos que iba a haber mayor presencia policial. ¿Militar en su distrito? Hay un pequeño grupo militar que llega, se posesiona en un solo punto hasta el día siguiente. No hace patrullaje preventivo ni disuasivo. En realidad es para estar allí. A ver, ¿qué me dice usted respecto a esta situación? Bueno, primero he hablado con Alfredo Misolearía por lo ocurrido. Con una trabajadora municipal que fue en la... ¡Gracias! ¡Gracias!